Muy buenas, yo soy Kiri y bienvenidos a Resident Evil 0. ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Vamos a continuar. Llevo unos cuantos días ya sin subir vídeo. Estaba jugando otros juegos así más multijugador y tal. Y bueno, creo que ya llega el momento de continuar con Resident Evil. Lo habíamos dejado que teníamos que hacer lo de las estatuas, ¿vale? Las estatuas del ciervo, el lobo, el tigre y todo eso. Vale, hasta el tope. A ver, creo que están en Zoro, ¿no? Sí, vale. Bueno, estuve buscando a ver si le encontraba lógica y yo la verdad no le encuentro mucho. La gente estaba mirando en foros y tal para ver cuál era la lógica, aparte de buscar el puzzle, ¿vale? Porque quería entender por qué el puzzle era así. Y todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo le resulta súper fácil la lógica. No sé. Vamos a mirarlo ahora, a ver. Pero yo sinceramente no lo veo tan evidente. Vale, todo el mundo dice que es por las frases de... Por las frases del... Al pie de cada estatua. Vale. El primero es el ciervo, ¿vale? Voy a mirar primero qué es lo que pone cada cosa y a ver por qué... Si yo lo veo lógico. Me dijo triunfante sobre la tierra. Este es el primero, ¿vale? Cuán poderosos son mis cuernos. Vale. El siguiente es el lobo. A ver por qué el lobo es el siguiente. Las bestias más feroces se postran ante mí. Temerosas de mi inteligencia. El siguiente es el caballo. Ni con astucia se puede escapar de la superioridad de mi ser. Bueno, vale, ok. Más o menos sabiéndolo... Sí. Al menos este de aquí. El tigre. Vamos a ver. Soy el rey absoluto. Toda criatura sobre la tierra me pertenece y obedece. Podría ir perfectamente el primero o el último, la verdad. Serpiente. Sigiloso caigo sobre mis víctimas y doblego hasta a los más poderosos reyes con mi poción. Vale, ok. Este más o menos te lo compro. Y por último, el águila. Vale. Me mezo en libertad en el aire para capturar a mi presa. Sí, el águila. Sí, porque come a la serpiente y tal. Bueno. No sé. Yo la verdad no lo veo tan... Tan evidente. No sé. La gente yo creo que... O sea, tiene un sentido cuando ya sabes cómo es, pero... Es que he estado leyendo comentarios de... Joder, pero si es que es muy fácil el puzle. No le veo ninguna dificultad. Bueno, pues vale. Era el lobo, ¿no? Sí. Caballo, tigre. Caballo, tigre. Ya, son los que me quedan. Yo la verdad que estuve el otro día intentando sacarlo y digo, es que no le encontraba el sentido. Digo, mira, paso, ¿sabes? Digo, me rindo con este puzle, la verdad. Oh. Ahí. Vale. Hay dos puertas. No hay nadie aquí, ¿vale? Es un escritorio de madera. Parece que alguien ha estado resolviendo... Revolviendo los cajones, perdón. ¿Hay una taquilla? No, es una columna. Una botella. Nice. Vale, y aquí está. Una de las tres lápidas. Que nos hace falta para poner en el aparato aquel que era como un observatorio o algo así. Pues ya tenemos una. Vale. Hice lo de las estatuas a sabiendas, ¿vale? Lo busqué. En esta puerta no hay que entrar, ¿vale? Porque nada más que hay una nota y dos zombies. No hay nada más. Así que paso. Nos vamos de aquí ya. Vale, ahora tenemos que ir a lo de la puerta del agua. Si no me equivoco, creo que tocaba ir por ahí. ¿Os acordáis que en el último capítulo habíamos salido? Bueno, no sé si lo grabé. Creo que sí lo grabé. Habíamos salido al... Al hall principal de la mansión. Coño, siempre me lío aquí. Y nos hacía falta una batería. ¿Vale? Para un ascensor o algo así. Y esa batería está por donde, la zona esa de la puerta del agua. Vale. No sé si lo podremos dejar por aquí, la verdad. Sí. Vale. La garrafa de gasolina estará arriba, creo. Estará en esta parte de aquí. Bueno, y espérate porque... Vale, vale. Tiene ya la llave. Ok. Ok. Y aquí, mira, justo. No sé si tengo mapa. No sé si hay cócteles monotos por ahí. Aquí no. ¿Y en el otro lado? No, no. No, vale. Vale, pues... Lo soltamos aquí. Y... En la parte esta creo que me debería llevar la escopeta. La escopeta o incluso el lanzagranadas, ¿eh? O incluso el lanzagranadas. Bueno, qué hostias. Me voy a llevar los cócteles monotos, tío. Sí. Primero me los llevo. Es que, eh... Si no recuerdo mal, había bastantes... Eh... Bastantes bichos de esos... Zombies hechos de sanguijuelas. Vale. Que básicamente los matas mejor con fuego. Y había como... No sé, como tres o cuatro por lo menos. Vale. Vale. Ahora intercambio con ella. Ah... Intercambiar. Vale. Bueno. Si me hace falta, vuelvo. Espérate. ¿Por dónde era? No. Era a la derecha, creo. Hostia, que hace unos cuantos días que no juego y ya se me ha olvidado. Creo que es por aquí. Aquí y la primera a la izquierda. Creo que es esta puerta. ¿Eh, no? Sí. Vale. Pues la dejamos aquí. Vale. Vale. Venga, de una. Entramos aquí. Había un sitio. Había uno de estos sitios que hay un zombie de esos, pero... Aquí. Creo que es aquí. Vale. No sé si hay algo por aquí que pueda coger. Vale. Aquí, a la izquierda, está el zombie sanguijuela. Solamente hay una cosa que coger aquí. Y yo creo que la clave aquí es cogerla rápido y salir. Y así me ahorro... Porque no hay que venir nunca más aquí. ¿Sabes? Esto. ¡Uh! Lo hicimos, lo hicimos. Vale, ya no hay que volver aquí nunca más para nada. Bueno, creo, ¿eh? Mierda. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, 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 no. Dale, dale, dale. Bien. Estamos bien, ¿no? Perfecto, tío, perfecto, tío. ¿Por qué se va esto aquí? Aquí. Vale, si hubiera otro más... Tendríamos que volver, ¿eh? No recuerdo si hay más o no. Ah, qué putada. Si hubiera un tercero, toca volver. Porque ya no hay más... Más... Esa es la opción de esta, tío. Vale, este es el piano. Aquí me hace falta a Rebeca. Vale. Tocar el piano, sí. Pedazo de artista que está hecho Billy, ¿eh? Cualquiera lo diría. Vale, eh... Espero que no hayan zombies, tío. Estoy por cogerme las granadas de incendiarias, ¿eh? Estoy por cogerme las incendiarias, tío. Sí. Es que no recuerdo si cuando coges la batería... Eh... Salen. Respaunean zombies por algún lado. Por aquí. No, no, no. 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 Vale, de momento no hay nadie, está de lujo eso. A Billy en el piano. Ah no, pensaba que iba a estar sentado en el piano. Vale, perfecto. Ahora se cierra la puerta y tenemos que tocar el piano de nuevo con Billy. Vale, perfecto. ¿Tenemos Waboo con ella? No, con él sí. Vamos a coger la munición. Había una botella también por aquí. Wow, ocho tío. Vale, pues me los voy a llevar a los dos. Volvemos. Y soltamos todo y de paso se queda Rebeca allí, ¿vale? Igual ahora sí hay, ¿eh? Igual ahora sí hay... Bichos, tengo que tener cuidado, ¿eh? Sí. Lo que no vi... Oh, no vi de qué era. Bueno, da igual. Me equipo con Rebeca. Hace un poquito la... No, 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 no. Para, 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 para. ¿Qué? No, 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 no. Peor, peor, peor. Vámonos. Vámonos, vámonos. Cambié para que no disparara a Billy. Y claro, disparar a Rebeca con el Lanzarana es peor todavía, ¿sabes? Oye, what? Hostia, no me jodas. ¿Por qué ese...? No entiendo. Creo que le di a ir en equipo, ¿eh? No sé qué pasó. Bueno, que haya babosas, la verdad que me da igual. Vamos aquí. Vale, eh... Creo que la munición de esto estaba... ¿Dónde estaba la munición...? Abajo, ¿no? No. En la sala esta de aquí. Vale. ¿Dónde estará la... la pistola Magnum, eh? Vale, aquí, mira. Llegando... Eh... Desechar... Hostia, esto no sé... examinar. ¿El torno? ¿El torno de qué? No me acuerdo de eso, ¿eh? Vale, esto lo dejamos aquí. Desechar. Rebeca, no sé si tiene alguien... Vale, tiene la batería ella. Ok. Ya tiene la batería. Bueno, todavía no voy a... No voy a ir para afuera. Voy a explorar la puerta que me falta. Voy a dejar a Rebeca en la sala esta de aquí. En el hall principal. Por aquí mismo, da igual. Solo. Y me llevo el aparato ese porque igual me hace falta. Y vamos a la última puerta que nos queda allí. Que no me acuerdo que había. Es un poco rollo esto de tener que ir para... Para adelante y para atrás a dejar objetos, pero bueno. Es parte también de la gracia de... De este juego. Aquí en vez de los cuervos ahora están las babosillas estas. Vale. Aquí está esta puerta. What? No me acuerdo que había aquí, tío. Es que yo más o menos hice hasta aquí. Hice esta zona y ya está. Y poco más. Zombies normales, ¿no? Sí. Uno. Creo que solamente es uno. No. Dos. Vale. Vale. Ya está, ¿no? Sí. Ah, no hay nada por aquí, en serio. Munición de escopeta. Vale, y si hay algo. Munición de la escopeta. El torno sostiene... Ah, mira. Vale, vale, vale. Para esto. Claro, es que esto yo a la vez que jugué no lo hice. Vale. Es decir, esto va aquí. Ok. Ya tenemos dos trozos de lápida. Falta uno. Joder, cómo suena, ¿no? Cuando cae. Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? No. En esta puerta no hay nada más. No me extrañaría que respawnieran ahora por aquí, ¿eh? No me extrañaría nada. Que hubiera un respawn de... No, me dejan tranquilo de momento. Uh, munición. Buah, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Uf, hay demasiado, tío. Vale, aquí me va a tocar volver sí o sí. Hay un spray, una botella, dos plantas... Joder. Tío, a ver. Quiero ir aquí. ¿Qué hay aquí? Vale, esto solamente es para reabastecerme, ¿no? Sí. Guay, 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 guay. De puta madre. Eh, ¿cuántas balas nos ha dado? Va, no exige cuántas teníamos. Bueno, me puedo llevar una cosa más, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Pues vamos a dejar todo esto allí... ...y volvemos ahora. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡No, espérate, que me mata, eh! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡No! ¡Uh, cuidado, cuidado! Estoy en peligro, ¿eh? ¡Mierda! ¡Hostia! Tío. ¡Oh! Resident Evil 0 Vale, gente, dejo el capítulo por aquí, ¿vale? Y sigo cuando esté por esta parte de nuevo, ¿vale? El siguiente capítulo será la continuación de esto, ¿vale? Para no tener que comeros todo el rollo este, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!